El hombre, o sea, mujeres, feministas, el hombre sí piensa en sexo, y piensa en sexo mal también, y piensa en sexo cochino, sí lo hace, pero descontextualizarlo eso, para vender, digamos, un producto, me parece un poco fácil. A ver, los premios FMTV. Bueno, premios FMTV, obviamente, que supuestamente muestran a la mujer en una, digamos, óptica distinta, positiva, sí, pero también son un poquito manipuladores, ¿no? Porque en realidad, por ejemplo, el de GMO sale Bosé, pues, ¿qué mujer no está prácticamente enamorada de Miguel Bosé? Yo recuerdo cuando, por ejemplo, mi esposa y sus amigas me llevaban a ver a Miguel Bosé, yo lo acompañaba a mi esposa, y, por ejemplo, estaban en primera fila, y, en verdad, Bosé, el único que miraba era a mí. Ese es el tema, entonces, no sé por qué se matan. Bueno, yo era el único hombre en seis filas a la redonda, también eso era factible, pero Bosé, pues, está identificado con, digamos, con esta visión, en realidad, positiva, de las mujeres, en realidad, ¿no? Creo que lo hace bien. O sea, en realidad, ahí Bosé no está como símbolo masculino, sino este... Está simplemente como un vocero de una sensibilidad. Ahora, de los que has visto, ¿cuál es el que te ha parecido a ti, este, el que está mejor hechicito? Por ejemplo, mira, el que está mejor hechicito me parece que está, que es el de Jadis. Ya. Porque yo creo que sí muestra a una... es lo que se da, yo creo, en la realidad. Los papás que se involucran con el nacimiento del hijo, obviamente la mamá es la que carga al hijo, es... así es la realidad. Papá un poquito temeroso de cargar al hijo, pero él tiene su idea, ¿no? Destapa al hijo, ella no lo tapa. Y se enfrentan los dos, o sea, no es la mamá solo. Los dos se enfrentan al mundo este lleno de peligro, digamos, salen de este entorno del... Digamos, de la clínica, aséptico, es... con todo cuidado. Está representada también el... Digamos, el piso mojado, tienen cuidado, pero cuando abren, salen de la clínica, es el mundo real y peligroso, ¿no? Y se enfrentan, tienen que enfrentarse los dos a este mundo con su nuevo bebé bajo el brazo, ¿no? Como que es un poco más pensado también, ¿no? Me parece que sí, o sea, yo creo que es más... es más real, digamos. El de vida, el agua vida, por favor, yo he visto nacimientos, te lo juro que no salen así de limpiecitos, te lo juro. Ni el agua así de limpiecita en un nacimiento ni lo he visto, por favor. Es bonito y así de limpiecito, todo inmaculado, pero te juro que así no salen los bebés. Así no salen. No, pero si ponen agua, agua roja, nadie se va a querer tomar esa agua, pues. Obviamente, entonces... Pero bueno, no sé si volveré a tomar esa agua. A ver, de los que más viestos de los Zappos TV, ¿cuál es el que te pareció así, pues, el llano, pues, no? Para mí, la verdad, el de Filippo Alpi. Pero no por machista, que de alguna forma sí lo es, sino porque es malo. Ese concepto, digamos, el hombre seductor que atrae las miradas de las mujeres y los hombres de esas mujeres están envidiosos y celosos, es un estereotipo que viene desde antes. Ese comercial lo he visto en 1978. O sea, estamos repitiendo fórmulas. De verdad, yo creo que me siento, no, no, no sé si está mal, digamos, para las mujeres, porque yo también me siento mal con ese comercial. Ya, o sea, hay que tachar ese comercial por un mal hecho en primer lugar, ¿ya? En primer lugar. Ya. Y después el otro, hubo otro que por machista, sí, ya, este... El de Promax, el de la dentista, yo le digo a varios dentistas y ninguna ha sido así. Además, el último sitio, lugar para el erotismo, me parecería un consultorio dentista cuando se está metiendo un torno en la raíz de tu muela. Creo que ahí lo único que se me erectaba serían los pelos de la cabeza. Es lo único, en realidad. O sea, en ese rato no te pones a mirar el espejo de allá, ni abajo, ni... No, lo único que estoy pensando es en salir temprano y en por qué me van a cobrar tanto.